Los congresistas de los Estados Unidos envían un mensaje a María Corina, sí, a María Corina, a Edmundo González, pues preocupados por lo que está sucediendo en Venezuela y que no les va a ocurrir nada a estos dos líderes. Pero también le envían un mensaje a esos países que se han confabulado a favor, a favor de Nicolás Maduro, después de todo lo que se ha visto y entre esos países, pues adivinen qué país está aquí muy cercano de Venezuela. En el Congreso Federal, los tres representantes del sur de la Florida, representando a millones de venezolanos, de cubanos y de nicaragüenses, le estamos enviando un mensaje directamente a María Corina Machado y a Edmundo González, que no están solos. El Congreso Federal de los Estados Unidos, el gobierno americano está con ustedes y que estamos protegiéndolos para que nada le pueda pasar específicamente en su vida o en algún tipo de peligro a ustedes, a su familia. María Corina, estamos contigo. Y esos países que ahora están abandonando al pueblo de Venezuela, que no piensen que no lo estamos viendo lo que están haciendo, esos que reciben fondos del contribuyente norteamericano y creen que pueden violar los derechos del pueblo de Venezuela, abusar de los venezolanos, quiero que sepan, van a haber consecuencias muy serias cuando el Congreso se reúna otra vez. Para el pueblo venezolano, ahora ya saben quién son sus amigos y quién son sus enemigos. Con ese voto en la OEA ayer. Como mis colegas han dicho, nosotros sabemos muy bien quién son y van a tener consecuencias. Ahora, el pueblo venezolano, la libertad no es grata. Tienen que luchar, tienen que luchar para la libertad. Tienen que salir, siguen saliendo en las calles para luchar para su libertad. Ahora, nosotros estamos con ustedes y que Dios lo bendiga a todos. Yo sé que van a hacer sacrificios, pero eso es lo que tienen que hacer para lograr la victoria, para lograr su libertad. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!